Pero también muy feliz de integrarme a este gran equipo. El gran equipo que encabeza nuestro amigo Alejandro Armenta. Un amigo que, como ya también se ha dicho, conocemos de muchos años. En mi caso, de toda una vida, la verdad. Porque hay dos razones principales por las que, en un caso muy personal, he definido unirme a este proyecto y creo que son razones también que compartimos muchos. Como bien lo saben algunos, pues las raíces familiares, por ejemplo en mi caso, son de Rafael Agarajales. Somos vecinos de ese origen, en la zona de Catingo, donde hace muchos años fuiste el presidente más joven, el presidente municipal más joven, y donde viste esa batalla y donde a partir de ahí se empezó a generar una gran carrera política. La verdad es que hemos compartido diferentes batallas. Y como amigo, también lo digo, siempre has demostrado una mano cálida, una mano de acompañamiento. En los diferentes cargos, porque, debo decirlo, Alejandro Armenta ha sido mi jefe, mi jefe político. Ha sido mi líder en diferentes ocasiones. Hemos sido compañeros diputados federales. Y hay que decirlo también, algo que yo me llevo siempre con recuerdo y con mucha calidez, es que jamás, jamás me soltó. Siempre me apoyó, siempre me acompañó. Me integraba incluso en el momento cuando yo seguía siendo diputado federal suplente, cuando me empecé aquí a mi compañero. Me integraba a las plenarias porque me decían, tienes que aprender, tienes que fogearte. Esa es la calidad humana que tenemos en Alejandro Armenta.